Para seguir contando con uno de los mejores sistemas estatales de salud y proteger los derechos del personal médico y administrativo, el pasado martes el gobernador Silvano Aureoles Conejo firmó la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, mediante un acuerdo que coloca nuevamente a la entidad como ejemplo nacional. Michoacán vuelve a ser hoy ejemplo nacional, con acuerdos históricos sin improcedentes. Primero el acuerdo educativo que resuelve un problema estructural de décadas, firmado en días pasados, y ahora este convenio en salud destacó. El mandatario estatal señaló que con esta adhesión la entidad da un paso más, mediante la suma de esfuerzos y voluntades, para seguir mejorando los servicios de salud en Michoacán, hoy considerados por el gobierno de la República entre los tres mejores del país. Acompañado de la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, explicó que dos grandes propósitos de esta firma son continuar mejorando la capacidad de atención sobre toda la población más necesitada y, por otro lado, cuidar los derechos de las y los trabajadores de salud.